Bienvenidos a ¿Y cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Mira cómo hacerte unas cejas perfectas con este paso a paso. Paso 1. Inicia peinando tus cejas con el cepillo que viene en la brocha para las cejas. Paso 2. Ahora con la brocha para cejas y producto marca el contorno inferior siguiendo la forma natural de tu ceja. Luego con poco producto lleva esa línea hasta el comienzo de tu ceja y rellena toda tu ceja. Paso 2. Marca el contorno superior de tu ceja siguiendo su forma natural. Trata de no pasarte demasiado, aunque tampoco te preocupes por eso y luego termina de rellenarla. Con la misma cantidad de producto comienza a rellenar el inicio de tu ceja. Luego debes aplicar pinceladas hacia arriba en los pellos con orientación vertical del inicio de tu ceja. Paso 3. Con el corrector limpia la parte inferior y superior de tus cejas. Ahora con la brocha para difuminar, difumina el corrector. Y listo, así de fácil habrás terminado. Ahora solo debes repetir los pasos en tu otra ceja. Así se verán tus cejas una vez que hayas terminado de seguir los pasos en ambas. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.